baby martínez se mandó un chiqui beso enorme ahí está ahora más las dos chiqui baby y la chona la chona ahora 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 chona ahora ahora más la chona no si hay que parecía con la chona este es todo mira nomás más cerquita más cerquita chona más cerquita ahora sí ahora sí ahora que va la chona anda con todo compadre ya perdón ya chiqui baby no haga nada mejor ya chiqui baby ya no me diga nada oye pues bueno muchísimas gracias a todos los secretarios que están aquí saludando a la chona pues bueno ahí